Buenos días, estamos en la calle La Graciosa y aquí os enseño nuestro nuevo bar-restaurante brasileño Bahía Mar Mirad que bonito, en la calle La Graciosa la calle más internacional del mundo Brasil, Italia, Uruguay aquí están todos unidos, mirad el Bahía del Mar bar-brasileño, precioso, restaurante miren que cosas más ricas el Bahía del Mar, donde antiguamente estaba el marecía a quien todos deseamos que les vaya muy bien pues se inauguró el 13 de abril Caen Ciriña, miren que bonito el Bahía del Mar ellos lo han cambiado, aquí tenemos a una fan brasileña estupendo les vamos a presentar a Sara hola mi amor hola no, ella no es Sara hola bienvenido a la brasileña, muy topo hola esta es Sara hola Sara, la propietaria y este, ¿cómo se llama el niño? hola 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 mi amor ¿qué pedazo de piernas tienes? pues nada pues aquí les enseño tienen unos menús estupendos una comida súper variada que en otro momento les hago la comida súper boa ¿cómo? la comida súper buena la 51 ole, ole, ole pues mira, ahora os vamos a enseñar los platitos que tienen una os voy a cantar los primeros que tiene el Bahía del Mar pollo con huevo y maíz o el maíz, tres euritos garbazo con bacalao garbazo con chorizo y bacon picante crema de zanahoria bacala, bacala, bacala todo esto, tres euritos y dos cincuenta lasaña de pollo, seis euritos musaca brasilera especial siete euritos esta musaca da buti pasta salmón y cangrejo, atún y parrón mirad que precios populares arroz del día pechuga de pollito a la plancha cebollada con verduritas a seis cincuenta al coco con brocheta queso, huevo, bacon, roquela bueno, bueno bipi a la plancha doble con huevo de queso espinaca, siete doble con salsa entrecoza la plancha bueno, bueno a la pimienta colorida hamburguesas para los niños ojos de huevo papas, alioli brocheta, misma ensalada bueno, pues como veréis el agua de mar bahía del mar promete pues nada que les vaya muy bonito les deseo porque se lo merecen que lo están curando da buti y porque está todo muy rico rico Sara que tengas un feliz martes feliz semana santa a todos saluda a toda saluda a toda tu gente nos vemos en Cáceres de Llamas en Cáceres de Llamas nos vemos nos vemos en Cáceres de Llamas en Cáceres de Llamas Gracias.